Música Todos debemos un día mirar para adentro Para ver hay que mirar Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar No me puedo curar Para salir no hay que golpear Si nunca fui bien recibido no sé qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Pero no sirve Dejarse pegar Que frágil es mi mundo de nuevo Esa es la base de mi soledad Qué fácil es señalarme con el dedo Y yo sin poderte mirar Sin poderte mirar Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Tampoco sirve Tampoco sirve Dejarse pegar Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero